Tengo un puto Blastoise y a la primera Pokeball, chavales. Mi puto Blastoise. ¿Qué pasa chicos? Estamos en el último día de las fiestas de La Blanca. Es un poquito tarde, ya no sé qué vamos a hacer hoy. Estamos disfrutando la música Niggi por aquí esperando al Israel. Vamos a ver qué no te para la noche. ¿Vamos comiendo? Al barco se junta. Eusoprecioso. Bueno chavales, estamos en el último día de fiestas. Yo no entiendo tu vocabulario, es brasileño. Bienvenida a Ferrequi. Si no nos esperamos, nos aportamos. Que no, que no, que no, que no nos aportamos. Dime que no me hagan esos cuatro que no me hagan. Vuelve, cero, yo me traigo con cero. ¡Vamos, yeah! Hoy para despedir el vídeo me han encendido los excesores y es la hostia porque te acercas y te mojas va, voy a intentar entrar al medio sin mojarme chaval Tiroi, guay, está todo en ba... ¡Te cago en su puta madre que me mojo tú! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola! 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 ¡Hola chavales! Ha llegado finalmente el final de las fiestas en Vitoria Los barcos y putas ya se han acabado Volverán a haber más barcos y putas cuando salgamos de fiesta Pero llevo 5 días saliendo seguidos de fiesta y no podía más Hoy he grabado poquísimo porque quería disfrutar del día Y lo dicho chicos, espero que os haya gustado muchísimo los vídeos Que le os botéis like, favoritos, suscribiros si no estáis nuevos Y recordad, si os tocáis, tocáis con telaparejita de casa tan complicado como que todavía iba saliendo 5 días ¡Un saludo! Y aquí se acaban los barcos y putas de Ceredón Empecemos el año que viene Y recordad Tocaros que viene bien ¡Ámoslo! ¡Os barcos ynova del primer seror! ¡As veras a by":